Funcionarios de Control y Protección del Área de Conservación de Osa del SINAC, mediante los distintos operativos ambientales que realizan de forma periódica en ese cantón, lograron detectar y dar seguimiento a un camión que transitaba en la Ruta 245 en el sector conocido como La Palma, el cual transportaba 97 piezas de madera ilegal de la especie nispero chicle. Este cargamento, decomisado por las autoridades ambientales, posee un valor comercial de unos 2.2 millones de colones. Una vez que se realizó la detención del sospechoso de nacionalidad costarricense, él mismo se trata de dar a la fuga, embistiendo con el camión a uno de los funcionarios de Control y Protección del SINAC, por lo que se debió utilizar armas de reglamento para poder someter a la persona. Se realizó en el sitio la coordinación para obtener el apoyo de la Fuerza Pública y Policía de Tránsito. El vehículo fue decomisado y el hombre fue trasladado a los tribunales de flagrancia en Ciudad Neili, en donde un juez dictó tres meses de prisión preventiva a este por tentativa de homicidio. En este caso, en el área de conservación OSA, se logra, mediante estos operativos, dar con un sospechoso de transporte de madera ilegal, el cual no contaba con los permisos para poder llevar esta madera. Y al momento que se hace la intervención, la persona también trata de escapar, hiriendo a uno de los funcionarios que se encontraban en el sitio, y se tiene que utilizar la fuerza para poder minimizar a la persona y hacer la detención. También se coordinó con Fuerza Pública y con Policía de Tránsito para que hicieran el decomiso de la vagoneta. Y por parte de funcionarios del SINAC se hizo el decomiso de las 97 piezas de madera que transportaba esta persona. La especie níspero chicle cumple roles de gran importancia dentro del ecosistema, ya que sus frutos fungen como alimento para distintas especies de animales silvestres como tepescuintles, pisotes, guatusas, chanchos de monte, aves y monos, entre otros. Su madera es resistente y resiste en la intemperie. Por esta razón es utilizada en la construcción y es constantemente amenazada por la tala ilegal. SINAC hizo un llamado a la población para que no realice ningún tipo de delito ambiental, como la horería ilegal, caza de vida silvestre, tala ilegal, entre otros, que afectan los ecosistemas y generan destrucción del medio ambiente. Además, se pide realizar denuncias sobre estos delitos ambientales llamando al 1192. Es importante que las personas que vayan a realizar algún aprovechamiento de madera, también que vayan a realizar tala, que tramiten los permisos en las oficinas regionales del SINAC que están en todo el país y que puedan tramitar estos permisos para evitar cualquier situación de riesgo. Y, por supuesto, también hacemos el llamado a la población para denunciar distintos delitos ambientales llamando al 1192 o también escribiendo su denuncia en la página web del citada www.citada.go.cr. El funcionario afectado fue llevado a un centro médico en donde fue atendido y se encuentra estable, fuera de peligro, pero con distintas lesiones en su pie. ¡Gracias!